Sí, ayer se dio a conocer, había un proyecto de ley ya de la diputada Gisela Marciota en la Cámara de Diputados, no se había logrado tratar nunca, así que bueno, ayer nos enteramos por el comunicado del presidente de la Nación y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, que por decreto del presidente se prorroga ese vencimiento que estaba establecido. Estamos muy cerquita y bueno, había expectativas con respecto a esto, las mujeres que cumplen años posterior a esa fecha sí van a poder utilizar esa moratoria, la moratoria del año 2014, así que bueno, al menos ya la tranquilidad teniendo en cuenta que la prórroga de esta moratoria tiene un alcance finito, digamos, no y acotado porque sí va a permitir que muchas mujeres puedan jubilarse y para caracterizarlo y puntualizarlo lo que establece esta moratoria es que las mujeres que hoy en día cumplen 60 años por la característica propia de la moratoria pueden adquirir 23 años de aporte, recordemos que la ley lo que solicita son 30 años de aporte con servicios así que bueno, tienen que tener los 7 años aportados después del año 2003 para poder completar los 30 años de aporte o también tener en cuenta que existe una medida muy importante y tal vez la más importante de estos últimos dos años que es el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado que permite computar un año por cada hijo o hija que hayan tenido esas mujeres y por otro lado también el alcance reducido en tanto esta moratoria por una modificación que se implementó en el año 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri se eliminó a los varones de la moratoria así que solamente alcanza a mujeres mayores de 60 años y con estas características pudiendo adquirir 23 años de servicio hasta el año 2003 tiene que tener sí o sí algunos años aportados posterior al 2003 o completar los años con el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado bien, eso le voy a preguntar, si no hay ningún trabajo digamos que no se pueda reconocer esos años ¿cómo después se hace el pago de esos años? bueno, la moratoria justamente lo que permite es hacer un plan de pago por los años que faltan aportar pero solo permite 23 años las características de esta moratoria es que permite adquirir años de aporte hasta el año 2003 yo decía, una mujer que hoy en día cumple 60 años cuando cumplió los 18 años, cumplió los 18 años en el año 1980 por lo tanto hasta el año 2003 puede adquirir 23 años desde el 80 hasta el 2003 puede adquirir 23 años lo que significa es que para completar los 30 años que establece la ley tiene que tener sí o sí los 7 años aportados obligatoriamente esos años ya no se puede adquirir por la moratoria nosotros los que esperamos para encontrar una solución por eso decía que es una solución importante lleva tranquilidad, pero bueno, la solución de fondo es que se apruebe el proyecto de ley hay un proyecto de ley que ya se apruebe en senadores que es el plan de pago, que es algo similar a una moratoria previsional plan de pago de cancelación de deuda previsional que es un proyecto de ley de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y de Mariano Recalde que se aprobó en senadores y ahora está en diputados esto va a incluir a varones como a mujeres y permite adquirir años de aportes hasta el año 2008 así que esta ya sería, podemos decir, una solución de fondo porque permitiría que ya en su gran mayoría los argentinos y argentinas puedan jubilarse ¿Y los que no tienen nada de años de aporte? Bueno, por supuesto que en este caso no pueden adquirir, digamos, no pueden jubilarse con esta moratoria salvo que tengan 7 hijos, digamos, ¿no? recordemos que es un año de aporte por cada hijo se contempla reconociendo las tareas de cuidado que es la primera vez desde el Estado que se reconocen las tareas de cuidado como un trabajo en términos previsionales en este caso pero quienes no tengan periodos de aportes registrados porque también recordemos que los argentinos y las argentinas han trabajado en muchos casos sus empleadores no les hicieron los aportes en su gran mayoría, digamos, también hay casos en nuestro país y en nuestra región de informalidad laboral también por lo tanto, lo que vienen a solucionar justamente estas situaciones son las moratorias previsionales y en este caso el proyecto de plan de pago de deuda previsional que estamos aguardando y esperemos que nuestros diputados y diputadas nacionales acompañen ¿Y cuántas personas hay aproximadamente en Mendoza mujeres para jubilarse? Bueno, se estima que con la extensión del vencimiento van a ser 5.000 las mujeres que van a poder jubilarse con este decreto que va a firmar el presidente de la nación son 5.000 las mujeres que van a poder jubilarse mendocinas y son 120.000 en el país y con el plan de pago de deuda previsional son 800.000 las que se van a poder jubilar que en caso contrario no van a poder jubilarse recordemos que de cada 10 mujeres solo una llega con los 30 años aportado y cada 10 varones solo 3 llega con los 30 años aportado así que es imprescindible encontrar soluciones desde el Estado para poder contemplar esta situación Sobre ese tema, lo único que no me queda claro todavía es que a los 60 años ¿cuándo tienen que estar cumplidos? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, apenas cumplen los 60 años ya pueden solicitar iniciar la... la jubilación, ahora la tranquilidad había en el caso, en algunos casos miedo digamos, o no miedo sino expectativas con respecto a la ley o a este decreto presidencial para quienes cumplen años después del 23 de julio tienen que solicitar el turno y también recordemos que hay una medida que hemos implementado hace poquito que es el feliz cumpleaños el día del cumpleaños tanto varones a los 65 años como mujeres a los 60 años si cumplen con los requisitos el día del cumpleaños o el siguiente día hábil en el caso de que caiga feriado o fin de semana se acercan sin turno a la oficina de ANSES y le iniciamos la jubilación automáticamente Y aprovechamos la oportunidad a Noelia Sergio también para preguntarle sobre el tema de los subsidios por ejemplo al gas y a la electricidad porque aquellos que no puedan acceder de forma virtual lo pueden hacer presencialmente ¿Hasta el momento qué novedades tienen ustedes sobre eso? Bueno, es una medida la Secretaría de Energía de la Nación nosotros desde el ANSES somos una herramienta para poder inscribir a aquellos que tienen dificultades para hacerlo por la web recordemos que se hace en argentina.gov.ar barra subsidios o en mi Argentina en la aplicación en el caso que no puedan hacerlo se pueden solicitar un turno desde la web del ANSES se acercan a nuestra oficina los turnos se están otorgando a partir del día 26 de julio y nosotros lo vamos a poder inscribir recordemos que todos los argentinos y argentinas que quieran solicitarlo van a tener que hacerlo por la web o presencialmente no es para que se le otorgue el subsidio sino que el subsidio se les está otorgando en este momento es para que sigan adquiriendo este beneficio y para que realmente lo adquieran quienes lo necesitan y no todos los argentinos y argentinas porque hay algunos casos que no lo necesitan ¿no? Para cerrar si mucha gente ya se ha presentado o ha pedido ese turno y bueno y para la gente decirle cualquier duda que tengan donde se comunique Bueno vuelvo a repetir la inscripción se puede hacer virtualmente en argentina.ar barra subsidios o en la aplicación Mi Argentina caso contrario para ir a la oficina de ANSES por el tema del subsidio tienen que sacar un turno sí o sí sacan el turno por la web del ANSES o por el 130 los turnos se están otorgando vuelvo a repetir a partir del día 26 de julio se acercan con el DNI y la factura del gas y de la luz y nosotros ahí le hacemos la inscripción ¿La cantidad de gente que ha pedido turnos se sabe? No tenemos los números los que sí hay una expectativa que son digamos hasta ayer eran 600.000 solamente lo inscripto y se esperaba un universo que supera los 10 millones de argentinos y argentinas que lo van a hacer así que recién estamos iniciando llevar la tranquilidad de que está en el proceso de inscripción por medio de la web va a haber seguramente una prórroga de inscripción de manera virtual y nosotros recién estamos comenzando a otorgar los turnos así que llevar tranquilidad pero también al mismo tiempo existen algunas dudas en algunos casos nos han llegado las dudas de que bueno, es jubilado no tiene que inscribirse todos los argentinos y argentinas que quieran adquirir el subsidio tienen que inscribirse obligatoriamente Muchísimas gracias 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 Gracias